Semillero Donatilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Donatilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462 441 492. 441 680. Murpi, Santa Fe. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Se viene abril y Petenati Hogar te sorprende con promociones increíbles en el mes exclusivo de muebles y colchones. Todo en 10 cuotas sin interés y 20% de descuento por pago contado. Acercate a la sucursal más cercana o ingresá a www.petenatihogar.com.ar y conoce todas las ofertas increíbles que tenemos para vos. Estamos en el mes de imperdibles promociones en muebles y colchones. Te lo vas a perder, inauguramos sucursal en Venado y contamos con créditos personales con mínimos requisitos y las mejores promociones con todas las tarjetas de crédito. En Petenati Hogar. Todo es más fácil. Muy bien, nuevo bloque del día después. Ya cumplimos con la Liga Intreprencial. Vamos a empezar a meternos de a poquito en la Liga Cacildense de Fútbol. Vamos a compartir todos los goles de esa liga. Así que los invito a ustedes, muchachos, a compartir el show de goles de la Liga Cacildense de Fútbol. Arrancamos con América y Cacilda Club. El primer gol va a ser para Luka, que lo ponía arriba a América. Un gol contra cero. América que llegó a semifinales el año pasado, ¿no? Sí, llegó a cuartos. Perdió con Atlético Chava. Exacto. Y Atlético pierde en Argentina después. Ahí está, exactamente. Bueno, el gol de Luka para el 1 a 0. Pero va a llegar a los tiros, escopeta, para poner el... Penal. De penal. Aquí el penal. Aquí, ahí atrás. ¿Lo ves? Mire, fíjate en el empujo de goles. ¿A dónde? Ah, el central empuja, un delantero. Bueno, acá. El tiro de escopeta para poner el 1 a 1 para Cacilda Club. También de buen torneo el año pasado, ¿eh? Sí. Ahí está. Ponía las cosas 1 a 1, pero... Está muy pareja la Liga de Cacildense. Muy pareja. Al igual que todas, ¿eh? Pero esta, a diferencia de otro año, es muy pareja. El 2 a 1 para Cacilda Club, lo marca Núñez. Así ganaba Cacilda Club, 2 a 1 de visitante. Es solo que remata aquí. Sí, muy solito para el 2 a 1. ¿Va a llegar el empate de quién? De un conocido, de Martín Seichuk, el tanque. ¿Qué? La va a aguantar allá de arriba y va a despedir así. En la sombra la aguantó. Lex se pillaba en algún momento, ¿se acuerda? Sí, Racing se pillaba, sí, señor. El tanque pone el 2 a 2. Cuántas sombras en las canchas, muchachos. Hoy lo vamos a apreciar en cancha de firmal, independiente. En cancha de bombal. En cancha independiente. 2 a 2, va a llegar el 3 a 2. Rossi va a marcar de cabeza el 3 a 2. Muy buena victoria de Cacilda Club. En Fuentes. Ganó entonces el equipo casildense por 3 goles contra 2. Vemos otra vez el gol de Rossi para el resultado final. 3 a 2 victoria de Cacilda Club. Vamos a ir a Cacilda, si les parece bien. Una goleada de Alumni frente al equipo del Pata Gubier. Exactamente. El primer gol del partido, Godinovic, para poner el 1 a 0 favorable Alumni. ¿Vamos a marcar 2 Godinovic? 2 Godinovic y va a ser 1 Pizzicotti. Gran jugador de Pizzicotti. Santiago Pizzicotti. Aquí el gol de Godinovic. No marcó Sacripanti. Exactamente. Ahí está. El gol de Godinovic. ¿Cuántos de Alumni, no? En el Ari, qué poquitos de... Ganan mucho, de Argentina. Y aquí va a pasar lo mismo, mirá. Mirá vos, de contra. Otra vez. Otra vez de contra. Increíble. Ahora Pizzicotti. Ahí es Pizzicotti, el rubio. Que pone el 2 a 0 para Alumni. Debe ser el equipo más goleador Alumni porque tiene Schiavón y Godinovic. Tienen 4, Sacripanti y Pizzicotti tienen 3 goles. Bueno. En 7 pechos. Podrío en mitad de la cancha se adelanta interesante. Y va a llegar el tercero. Sí. ¿Quién lo va a hacer otra vez? Godinovic. Es Pizzicotti. Hay el centro y la definición de cabeza. Mirá. Un golazo. Gran pelota. A un equipo que seguramente estaba adelantado en un búsqueda de algún descuento. Alumi, a los chicos que tenía el año pasado, se ha reforzado. Ha reforzado esa base. Exactamente. Va por el título. Sí. No. Quedó muy cerquita. Y está Sacripanti. El año pasado quedó muy cerquita. Ha tenido el 9 de julio poderoso. Este gol. Y qué resultado, ¿no? Unión Casilense le ganó Belgrano. ¿Qué hace? Toca. No, remata. No llega Montichiarini. Balbi. Y Balbi, mientras todos esperan el pase, aprovecha y remata y le da la victoria en la hermosa cancha que tiene Belgrano. Fíjate vos. ¿El equipo de quién? De la Sole. Del Beto Pozzi. Ah. Cuarto gol de Balbi. ¿Sole el otro? De Alan Balbi. Qué hermosa la cancha de Belgrano. Mirá lo que es. Tremenda. Yo tengo como la piden a la derecha, ¿no? Todos están pidiendo la habilitación. El gol del tricolor. Y sorprende a todos. Nos resta una de las sorpresas de la fecha, la victoria de Unión Deportiva sobre Aprendices. 1 a 0. El primer gol del partido lo va a marcar Naviceli, el equipo que se viste como el Deportivo Morón. Bueno, ponía las cosas 1 a 0. Tercer gol de Naviceli, Sergio Naviceli. De picancia de arquero, ¿eh? De vacío al terreno. Una cancha de Aprendices que generalmente está en muy buenas condiciones. Bueno, aquí. Y habrá que ver, ¿eh? Tiene verde. Sí. Hago un pocito que seguramente lo complicó el arquero. Un gol de saque de arco, dice. Se levanta justo, ¿eh? Sí. Y el segundo de Unión Deportiva, mientras vemos la reiteración, el remate de media distancia, va a llegar de un conocido de la Liga Casildense. Del flaco exhuracán exatético Pujato. Palo Módica pega en el árbitro. En el árbitro pega. No me di cuenta el árbitro. Y va a quedar mano a mano Módica. La toca a la izquierda, define el Módica. Módica y defina ahí abajo. No se complica. ¿Le pondrán la asistencia del árbitro? ¿Alguien se...? Es involuntario, pero es la asistencia del árbitro. Un pase gol. ¿Qué va? Volante con gol como Pablo Módica. Fíjate, ahí sale, rebota. El árbitro va a ser, mirá, levanta el hombre. ¿Qué querés que haga? No. Buen taco. Buen taco con el hombre de negro. Hay un error al que cede el pase, ¿no? Para mí el defensor del aprendizio buscó la pared con el árbitro. Sí, pero fue por ahí del otro lado. Y Módica que no. Un lujo del árbitro. No me agarraquiste mano a mano. ¿Habilitación del taco? Sí. No se da mucho. Victoria de Unión Deportiva. Aprendizio desde que ha quedado fuera el torneo argentino, se no ha ganado. Y nos resta ver la goleada de la fecha. Era duelo de punteros. Duelo de punteros. Pero en el primer tiempo, 45 minutos nomás, le van a alcanzar a Atlético Pujato para ganar tres goles contra cero. ¿Cuándo no? Gómez para poner el 1 a 0. ¿Cuántos goles lleva Gómez? Fabián es el goleador de temporada, tú tienes seis. Muy bien. Fabián Gómez se empujó a todo ese rey. Lo quieren todos a Fabián Gómez. Muy bien. Y se hace seis goles, siete partidos. Y tuvo un pasaje muy cortito por Newbery de Benoît Tuerto. El ex Aprendizio llegó a mitad temporada pasada e hizo muchos goles. Fue campeón en Aprendizio, recordemos, hace dos años. Con Ruani. Adelante. Sí, señor. Ahí está. Y Bassetti, el ex Belgrano. El 1 a 0. A ver, vemos nuevamente el rechazo de primera línea, el remate. Y Fabián Gómez aprovechando ese rebote dentro del área. El equipo donde juega Germán Polk y va a entrar a la segunda etapa. Va a llegar el segundo gol de Pujato, en los pies de Villalba. Ahí. Va a rematar. ¿Vendrá lo pone? A mí rebota en uno. A mí rebota en un defensor. Fernando Villalba. Otro de los... Mirá. ¿Ves? Tilleros. Lo voy a hacer, sí. El arquero queda quieto. ¿2 a 0? 2 a 0 el primer tiempo. Choque de punteros. Sí, ahí se desvía. Se desvía. Nada que hacer para el arquero. Nuevamente la miramos. Buen enganche del delantero Bassett. Tocando atrás. Y buscando este remate. Por arriba del arquero. Debrocando el Quinchos. Saque el arco. Ahí está. Va a llegar la tercera conquista. ¿A quién va a ser? De goleador de Pujato. ¿Cuánto lleva? Dijo 6. 6. ¿Javier Gómez? Cabeza. Javier Gómez le da el 3 a 0 liquidando ya el partido en primer tiempo. Qué campaña de atléticos. 7 jugados, 5 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Bueno. ¿Será el año de Pujato después de tantos años? Y encima, vamos a ver con quien juega la próxima. Ah, falta Pujato. Partido especial. Muchísimas finales. Muchas finales fuimos a ver la canción del delantero. Bueno. Panta, a ver, se lo van a repetir, ¿no? Ahí está. El gol de Pujato, el gol de Fabián Gómez para la victoria de Atlético Pujato y para quedar altísimo en la tabla, ¿no? Sí. Puntero. Marcar esa pequeña luz de diferencia en lo más alto. Bueno, quiero ver los números. Vamos a ver los números, los resultados de una nueva fecha de la Día Casinense. Creo que fue la octava. Ahí está. Veíamos Unión Deportiva, la victoria de Visitante ante Aprendices, 2 a 0. El León de Chabás de local empató 0 a 0 frente al último campeón 9 de julio. Matienzo le ganó unidos 1 a 0. Veíamos hace un ratito la victoria de Casilda, 3 a 2 sobre América. También victoria de Unión Casildense sobre Belgrano, 1 a 0. Pujato goleó Huracán, 3 a 0. Alumni 3 a 0, Argentino Libre, el Atlético Sanford. La tabla de posiciones, primero Alumni, Pujato con 16. Los escoltas son Huracán, Aprendices y Unión Casildense, todo con 13. Unión Deportiva tiene 12. Atlético Chabás está con 11. Argentino, Belgrano y Casilda tienen 10. América y Matienzo los 2 con 9, con 8 a 9 y unidos. Y cierra tabla Sanford con una sola unión. La próxima fecha, Casilda Sanford. De julio recibe a Defensores Unidos, Unión Casildense América. Matienzo va a recibir a Pujato. El clásico. El clásico vuelve a Pujato. Muy bien. Matienzo Pujato. Huracán Belgrano, otro lindo partido. Unión Deportiva va a recibir a uno de los punteros. Alumni, Argentino de Fuentes Atlético, Chabás Libre, Aprendices, Casildense. Le va a venir bien, me parece, entre descansito Aprendices, como para empezar otra vez de 0. Porque había arrancado muy bien en los dos frentes, quedó afuera de uno y parece que en el otro se vino la vela de Bacle, ¿no? El cansancio, puede jugar una mala pasada. Me imagino mucha gente en el clásico de Pujato. Sí, seguramente. Atlético puntero, Matienzo viene de ganar. ¿De cuánto tiempo? Mucho. Vamos a averiguarlo. 4 o 5 años seguro. Sí, habrá que averiguar. Vamos a meternos en la Liga Deportiva del Sur. Antes de ese compacto, le digo, tengo un numerito que me acaban de pasar para una llamada telefónica que puede dar que hablar, ¿eh? No es Farinha... No, no. ¿Es Farinha Gate? No. No, no, no. Es una llamada telefónica con alguien que está muy enojado de bombar. De bombar. Déjenme pensar, ¿eh? Pero vamos a compartir el... El compacto. Muy bien, ¿eh? Lo que fue la victoria del Canario 1-0 en su casa frente a Olimpia de Santa Teresa y consecuencia de varios resultados lo favoreció el esportivo esta victoria. Vemos la salida del equipo Canario con Asimonti, Aleoicio, Soracio, Balaco, Catoni, Jean Paoli, Torres, Navarro, Víctor Torres, Tapita García y Fernando de Paule. Bien, saludo correspondiente con Olimpia, que fue Conciancio, Murua, Calegani, Polaiski, Barbuzia, Venecia, Balducci, Toso, Fran, Bava y Mojia. En los 11 de Ricardo Sluitz, arquero que estuvo en el esportivo bombar hace un tiempo atrás, en el año 2004 más o menos, ¿eh? Según me dijeron fue campeón con el equipo Canario, pero no recuerdo si en su momento el titular era Raval o era Luis. Ahí vemos la llegada del esportivo bombar, un centro pasado, la cabeza de Paul y la pelota que se va cerca del arco defendido. Es muy friccionado el partido en el primer tiempo, sobre todo, remates de media distancia, ahí vemos a Catoni que prueba el arco, la pelota también pasa cerquita. ¿Recuperó alguno de los elecciones que tenía, la baja importante, tanto Huanca, Bonifaz? No, 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 Huanca lo tiene, Bonifaz estuvo en el banco, entró un ratito nada más, bueno, con Diego y Huanca van a seguir trabajando de manera diferenciada. Si voto, podría estar en el banco el próximo fin de semana, lo mismo que el Colorado, Esteban Gallego. Nos vemos ahí a Fran, que aguanta frente a Catoni, es muy buen partido, aparte del número 4 de... Miren esta jugada, Bava, habilita a Fran, a Bava y bien a Simonti, es rápido de piernas, ahí la combinación lo vemos. ¿Se confunde el gusto? Sí, exactamente, miren ahí, Bava para Fran y Fran que lo habilita muy bien, a Emiliano Bava, el ex Sporting de Bigam y a Simonti. Qué atento a Simonti, qué nombre es importante que tiene Olímpico. Exactamente, vemos la de Esportivo, lo vemos a Balaco que busca el centro, el rechazo hacia afuera, otra vez Balaco y miren esto, ¿qué va a pasar acá? El rechazo, aparece Tapita García y golazo, golazo del Esportivo va mal y era la manera de entrar, de romper el cero por parte de los dos arcos. Porque era difícil entrar dentro del área, vimos la jugada combinada de Fran, tremendo, igual Tapita García que se lo dedica ahí y lo vemos a Juan Aranda que después va a participar del partido. Que se lo empezamos a ver. Exactamente, da poquito, ahí lo, ¿fue falta esto? La duda, la cortina existe, va a buscar, pero el árbitro dijo que no, Albornoz dijo que no, otra situación para Esportivo, centro al área de Olimpia, el rechazo, pelota de Sergio Torres, ¿para quién? Para buscar a Navarro, Navarro que dice, ¿meto el centro? Pasadito, ¿para quién? Para Soracio. Y la pelota que se va cerquita. ¿Qué tal Anduvo Navarro? Bien, bien, desbordando para afuera, tratando de asociarse con Fernando Depaul. Muy bien los hombres de Esportivo, más los que acompañaron arriba a Depaul. Sergio Deniz el árbitro. Exactamente, Aril Albornoz, alias Sergio Deniz, que va a ser protagonista en el encuentro porque muchos fallos por parte del árbitro no fueron aceptados por los jugadores de Olimpia. Vemos ahí en un centro para cortar a Simonti y termina sentido y trata de terminar el primer tiempo y lo vemos, miren cómo se levanta. Condolencia, la tira hacia afuera, preocupado el banco de Esportivo Bombal y lo vemos ahí a Aranda moviéndose. Si bien a Simonti llegó en el partido hasta el segundo tiempo, después vamos a ver el ingreso de Juan Aranda. Vemos cuando pita el árbitro de Olimpia los primeros 45 minutos con la victoria de Esportivo Bombal. Dígame. A Simonti... Continúa, ahí lo vemos, lo vamos a ver participando a Simonti, ahí lo vemos a Bava, recupera a Esportivo, vuelve a recuperar a Olimpia, no, sigue a Esportivo Bombal, va a haber una habilitación, no, saca la defensa de Olimpia. A Simonti todavía no lo vemos en juego, pero miren a Navarro, mete centro, cerquita, ahí me apareció por allá atrás García y no pudo ser el segundo gol del Esportivo Bombal. ¿Bombal cómo le ha ido de local este año? ¿No perdió? Sí, perdió con los Andes 4-2. Ah, con los Andes. Y tuvo, ahí lo vemos, ahí lo vemos al jugador de Olimpia, que perdió fue el único. García debutó acá frente a los argentinos el pasado fin de semana, jugó su segundo partido consecutivo, recordemos que está tanto en Navarro, está en lugar de Bonifaci, y bueno, también la falta de Chivoto, que ingresó Víctor Torres. Ahí lo vemos a Simonti, ahí que se va, un desgarro en el aducto, desgarro de 8 minutos, dijeron que no, que lo puede llegar a recuperar para dentro de 15 días, es cierto que para este fin de semana, todo da a entender que va a ser Aranda el arquero del Esportivo Bombal. Ahí lo vemos a Fran, exactamente, lo vemos a Esportivo, ahí a Fran probando, esta vez de tiro libre, la pelota se va muy lejos, ahí vemos la salida de Víctor Torres, el ingreso de Lonel Bonifacio, usted que preguntaba si había recuperado algún lesionado Esportivo mal. Estuvo Bombal, iba limpia probando de esta manera. ¿Te sabe cuánto voy a tirar Aranda? Usted tiene un problema con los argentinos. No, y mi fuente me dijo 44 más o menos, no, mentira, tendrá 27, 28 años de tener Aranda, no es muy chiquito, digamos, de las cosas. Sí, sí, según mi fuente me dijo más o menos 43, ahí sacó el porcentaje. Ahí hay posición adelantada de Balaco, ahí lo vemos la habilitación de Soracio, el cabezazo de Balaco, nada podía hacer Ciancio, pero el árbitro dijo... ¿Balaco está jugando de lateral por izquierda? De lateral por izquierda. Para mí uno de los mejores de la liga. Exactamente, además puede hacerlo bien de esa liga, mire lo que se pierde en Mosquia. Con mucha llegada y con criterio. Con gola, perdón. Qué gol, error limpia. Exactamente, para mí por definir confiado, con mucha displegencia, la pelota se le va lejos, ahí lo vemos, el ataque Esportivo, era esto, Esportivo Bombal cortando con faltas y miran esto, acá el choque con... Con Fran, por parte de Torres, Torres queda sentido, aparece Soracio, hay una trifulga, y qué pasó acá, y ahí el que se planta es Barbucia, y miren al número 3, a Pola Esquiel. ¿Qué pasó? Y Muró también, eh. Y no pasó nada, quedó todo bien, no más, discusiones ahí en el medio, y después la discusión se va a armar al final del partido. Cantó un tema Sergio Dén y dijo, muchachos, no pasa nada. Sí, sí, te quiero tanto, le dijo, y se terminó la historia. Te quiero tanto. Ahí está, ahí está, eh. Y lo que fueron, y no a cantar y no a decirle te quiero tanto, fueron los jugadores de Olimpia que no quedaron conformes con algunos fallos arbitrales, y fueron los reclamos en el término del partido. Victoria importante para el Esportivo Bombal, sobre todo porque después cuando repasemos la placa vamos a ver los resultados que lo han favorecido. Pero no, no, no vimos un arbitraje que haya. No, no, lo que reclamaban los jugadores de Olimpia era reiteraciones de falta de las cuales no sacaron algunas tarjetas, las pelotas divididas, digamos, fallos arbitrales que uno generalmente ve que los equipos se quejan por el hecho de la supuesta localidad. Bueno, muy importante esta victoria para Bombal, eh. Exactamente. Muy importante para el canal y el equipo de Raúl Mamino que quiere clasificar, eh. Bueno, eh, en el arco estuvo Asimonti, eh, quien no está más es Cortés en Bombal. Exactamente, pudimos averiguar qué es lo que pasó con Diego Cortés, veíamos el movimiento de Juan Arande y decíamos, ¿qué pasa con Cortés? Me dijeron que por decisión técnica Cortés no va a seguir en el equipo, eh, debido a que, bueno, la vuelta de Asimonti, eh, dijeron decisión técnica, hay que ver, eh. Lo cierto es que Diego Cortés no forma más parte de la plantilla de Esportivo Bombal y lamentablemente hoy Esportivo pierde Asimonti. Quien debe saber bien qué pasó es Cortés, ¿no? Hola, Diego, ¿cómo te va? Ya lo vamos a tener. Estamos al aire con Diego, estamos vía telefónica. A quien habíamos marcado como una de las figuras de Esportivo en las primeras fechas cuando estuvo. Y andaba bien. Estaba respondiendo bien, eh. Sí. Recuerdo el partido contra Álvarez fue una de las figuras junto con Monciani, fueron las figuras del partido. ¿Tenemos al ex arquero de Bombal al aire? Hola, sí, ¿qué tal? Ahí está. Hola, Diego, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, disculparme la molestia. Y bueno, te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo se dio esta situación de tu sorpresivo alejamiento de Esportivo? Sí, la verdad que, bueno, ante que nada, mandarle un saludo a toda la audiencia que lo escucha y especialmente a la gente de Bombal. No, nada, no, son cosas que pasan en el fútbol. Yo, digamos que uno que ya juega hace muchísimos años, esto lo ve venir y bueno, nada, me han llamado el día sábado a las 7 de la tarde, un dirigente. Me ha llegado a mí, fue uno de los que me contrató y diciéndome que el entrenador, digamos, no contaba más conmigo. No, motivo no lo sé, porque no hablo más nadie conmigo, solamente Germán y Horacio. Son las dos personas que se comunicaron conmigo, a las cuales la verdad que le mando un abrazo grandísimo de acá. Y bueno, es una decisión aparentemente del entrenador, no sé si hay algo más, no hay. Yo tengo códigos en el fútbol y bueno, nunca me salté ninguno y bueno, he dejado de jugar anteriormente porque, digamos, estaba un poco ya cansado, digamos, de todo lo que rodea el ambiente del fútbol, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprende? Porque vos estuviste entrenando en la semana, digamos, el viernes entrenaste, te fuiste como, digamos, creyendo que el domingo ibas a estar. El domingo a las 2 y media de la tarde, o sea, no sé cuál es el motivo, digamos. No sé si es una decisión técnica aparentemente, digamos, el míster, digamos, el entrenador no cuenta más con los servicios míos, entonces, bueno, me parece que, bueno, hay maneras y maneras. La verdad que, bueno, las cosas vienen así, hay que aceptarlas y bueno, bienvenido. La verdad que estaba muy cómodo en Bombard, la gente me trató muy bien, inclusive el último partido que he jugado, que fue cuando perdimos con los Andes, la gente, por lo menos a nivel personal mío, en ningún momento me dijo nada, o sea que estoy muy contento del trato que he tenido con la gente de Bombard y ojalá estén arriba peleando, porque la verdad que hay un grupo muy lindo, son unos pibes bárbaros, bueno, le deseo lo mejor. Con la llegada de Asimonti, digamos, parecía que el titular iba a ser él, vos estabas, digamos, tenías algún inconveniente en el banco de suplentes. No, a mí, digamos, a mí en ningún momento nadie me dijo que Asimonti iba a ser titular, porque yo iba en lugar de Asimonti. A mí el club me contrató porque no iba a esperar a, digamos, a Sebastián por siete fechas, por eso me había contratado a mí, pero después parece ser que no le gustó, digamos, al entrenador los servicios, o no sé cuál es el motivo, digamos, ¿me entendés? No quiero decir nada que no naceme. Estamos hablando con Cortés, el ex arquero del Esportivo Bombal, y la llegada de Asimonti, ¿cómo te tomó a vos, digamos? ¿Te tomó por sorpresa? ¿Te molestó? A mí me pude perder con Álvaro en casa 1-2, que ustedes estaban hablando recién de mi actuación, que por suerte le agradezco las palabras que han tenido. El entrenador dijo que iba a traer a Sebastián porque no teníamos arquero, no teníamos arquero suplente, porque Pepino estaba lesionado, otro chico que estaba ahí también. También he jugado tres partidos lesionados por el aductor, lo he hecho porque me ha caído muy bien la gente, porque soy un profesional, si no, a lo mejor en otros tiempos no lo hacía. Porque la verdad que, por ejemplo, el partido contra Vigan no me podía ni mover en la cancha, el que lo vio, se dio cuenta, y no le pegaba ni al balón, le pegaba solamente con la izquierda. Pero bueno, son cosas que pasan, la verdad que con Sebastián está todo bien, no tengo ningún problema, me parece un pibe bárbaro la semana que estuve con él, y bueno, le deseo lo mejor. Diego, ¿cómo sigue tu carrera? ¿Te podés incorporar a otro club? ¿Cómo es a nivel reglamento? Yo te comento un poquito, yo digamos, porque a lo mejor la gente no sabe un poco, yo había dejado de jugar hace un tiempo, porque me dedicaba a coordinar una escuela de fútbol que tenía en España, de arqueros y una escuela de fútbol, digamos, y bueno, ese era mi trabajo y jugaba, digamos, a nivel regional, ya no a nivel profesional, entonces me dedicaba a eso. Bueno, esperemos que haya un club para jugar, antes de ir a bombar, he tenido varias ofertas acá de la liga y del argentino, pero bueno, ya un poco me quería instalar aquí, digamos, por acá, por la zona, más que nada por la familia, porque los años pasan y estoy un poco más desligado un poco por todas las cosas que están pasando, porque en el fútbol me han pasado diferentes cosas de cuando estaba en Colón, entonces no, como que me he cansado un poco, digamos, del ambiente, ¿eh? ¿No? De los compañeros, de la gente, no, no, del ambiente que rodea el fútbol. Diego, ¿cómo tomó el grupo esta noticia? Si vos dijiste, a mí me sorprendió, te llamaron el sábado por la tarde, ¿tuviste contacto con tus ex compañeros? ¿Cómo lo tomaron ellos? Sí, sí, tuve contacto, hay un contacto que es un amigo mío, la verdad que lo sorprendió, porque lo llamé, a mí me llamaron a las 7 y lo llamé a las 7 y media, y bueno, lo demás, él se enteró por mí, lo demás se enteraron por, digamos, cuando llegaron al vestuario y el entrenador le comentó la decisión, algunos y otros se enteraron ahí mismo, digamos, no sabían absolutamente nada. De hecho, anoche hablé con uno, con un chico, un compañero, ya veterano, de ahí del pueblo, y me dijo que no entendía la situación, me dijo si había tenido algún problema, algo, y que yo sepa, pregúntele a los dirigentes, a quien sea, mis compañeros, no he tenido ningún problema con nada, al contrario, ya te digo, estaba muy bien, muy cómodo en Bombal, porque, porque sí, digamos, no había lo que requiere, digamos, un club como ese de Bombal, digamos. Sí, a nosotros acá, Diego, bueno, tú también lo has leído, el comentario que hay vía Facebook de un compañero tuyo, dice, cuando, yo voy a hacer textual lo que es duras declaraciones, dice, cuando hace poco comenté que en el fútbol no deja de sorprenderme, lo sigue haciendo, es más o menos lo que decís vos, no entiendo las decisiones de gente que está al frente de un grupo para pelear un campeonato y se ocupa de desarmar ese grupo, desde hoy Diego no va a estar más con nosotros, un placer haberte conocido, gran persona y mejor arquero, firma Fernando de Paul. Sí, 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 ese es mi amigo. Ese es tu amigo. ¿Te gustaría hablar con Raúl Mamino, con el técnico de Bombal, para preguntarle el por qué? No, mira, yo estoy en mi casa, los celos no están abiertos, yo, digamos, yo no le voy a pedir explicación a nadie, pero bueno, a veces es lindo que te digan las cosas porque son o algo por el estilo, pero bueno, ya está, ya pasó, ya la decisión está tomada, yo quería hablar con los dirigentes de Bombal, o esta noche o mañana cuando podían Germán y Horacio iban a hablar conmigo y, bueno, por lo menos para despedirnos de la mejor manera con la gente de Bombal, digamos, nada más. ¿Te enteraste que se lesionó Sebastián? Sí, me lo contó Fernando. Bueno, hablé con Sebastián también porque van en el auto los dos. Se desgarró. Así que, ¿te llamarán? No, mira, yo tengo, estos son los códigos que tengo del fútbol, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. Por ahí pasa un poco el tiempo. Entendés, mejor es que la persona va, yo no. No porque tengan nada con nadie, ni mucho menos, ¿eh? Yo soy jugador de Bombal porque no me dieron el pase, pero eso no tengo ningún problema en que me lo van a dar, porque confío plenamente en la gente, parece espectacular, pero creo que tengo código yo en el fútbol, digamos, y casualmente Fernando me lo comentó con el otro día. ¿Algo más? Código con eso, digamos, si una decisión está tomada, está tomada, no hay vuelta atrás, ¿me entendés lo que te quiero decir? A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Sí, 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 te entendemos. Pero bueno, te entendemos. Realmente te queremos agradecer, ojalá sigas atajando, ojalá consigas un club y lo sigas haciendo, y si no enseñando, seguramente te guste y mucho, ¿no? Sí, enseñar, sí, también entreno a la arquera aquí del seleccionado de la Liga de Casilda, estamos haciendo un buen trabajo, ahora empiezan los torneos y eso, y la verdad que es muy contento. Sí, esperemos volver a jugar, pero bueno, ya te digo, porque ha puesto Fernando en el Facebook, quizás Fernando también había dejado de jugar un poco algunos años por todo lo que rodea al fútbol, por el ambiente que hay, no por el fútbol en sí, y bueno, yo había dejado y volví, y ahora no sé si volveré, digamos, la verdad que hay cosas que no me gustan, ¿me entendés? Sí, sí. Estoy agradecido a ustedes que, por la nota, la verdad que me sorprendieron, estaba acá en casa tomando unos mates para ver el partido en Madrid, y la verdad que muchísimas gracias por la nota, seguramente la gente de Bombar estará escuchando la radio, estará viendo la tele de ustedes, y la verdad que yo le mando un gran abrazo de acá y le deseo estar dentro de los cuatro, que era mi objetivo con el cual firmé aquella vez con los dirigentes, yo firmé sabiendo que íbamos a estar dentro de los cuatro. Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo, bueno, ojalá que sigas atajando, seguí con los mates y bueno, ¿para qué hinchas? ¿Para el Real o vas a hinchar para el Dortmund? No, yo para los alemanes porque ayer perdimos, ¿viste? Ah, se te del bar, 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 se te del bar en frente, corta, corta. Pero lo que pasa es que hay uno que es el mejor del mundo y no, no hay comparación. No hay duda, fuerte abrazo. Muchas gracias por la nota y un saludo grande y llegan así, chicos. Bueno, gracias, Diego. Ahí estaba la palabra de Diego Cortés, bueno, viendo su parecer de la salida, ¿no? Sorpresiva, sobre todo porque él mismo se sorprende de lo que había pasado en Bombar. Bueno, y la mala noticia para Bombar, sobre todo las cosas que pasa, Es que ahora Simonti se lesionó Exactamente La buena fue que el arquero Aranda atajó muy bien Aranda atajó bien Lo cierto es que Lo decíamos a Simonti Más o menos Se decía que puede llegar a aparecer Para la próxima fecha Esta no Esta no Esta va a atajar Aranda Y la otra noticia Que tiene que ver con el Esportivo Bombal Es que Va a llegar un 9 Proveniente de Concordia Viene de jugar el argentino B El hombre es santiagueño Se llama Mielich Y va a estar por dos meses En el Esportivo Bombal Viene A jugar con el argentino de Fuentes Me dice Ah, me suena Mielich Me suena Viene por la lesión de algún jugador Viene por la lesión de Franco Udasi Creo que hay una Sí, operación de rodilla Muy bien Entonces va a estar Bueno, pero va a participar Por dos meses más En el Esportivo Bombal Debido a que hay un receso En el argentino B Y es por eso que viene Para no perder el ritmo Canario es uno de los equipos Que va a estar entre los ocho Yo siempre lo vengo tirando Entre los candidatos Va a estar entre los ocho No sé si esta rueda La otra Pero que va a estar Va a estar Está todo muy padre Bueno, hacemos la pausa Después Vamos a ver Lo que pasó con Firmati Riva de Peirano Y estaremos viendo Por supuesto Lo que pasó en Bigán Con la derrota del Cueguero En manos de Independiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!